Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! Puebla contra Cruz Azul. González. ¡Encontró una forma! ¡Un cabezazo increíble! ¡Y no entró por una tajada de las más elásticas! Pensó que iba a superar al portero, ¿no? ¿Quién cree, doctor, que marcará la diferencia? Carlos Rodríguez es un volante con muy buena técnica, tiene velocidad y tiene muy buen golpeo. ¡Cállonazo! Sí, jugó a lo aseguro. Gutiérrez. Sirve un buen pase. ¡Qué bien lo hizo! ¡Está bien colocado! Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Se las arregló para hacerlo muy mal. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Tira. Parece una jugada de peligro. La mueve a su derecha. ¡Sánchez! Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Una dura jugada, pero muy, muy limpia. ¡Sánchez! La juega hacia la derecha. Y no va a llegar. Apunta el pase hacia adelante. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. ¡Dispara el arco! ¡Gol! 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 ¡Del Cruz Azul! Y es el turno del Cruz Azul para encabezar el marcador. La presión le hacen los mandados. No hay duda de que le estaban haciendo un marcaje muy efectivo. Hizo bien enzafarse de ahí porque las probabilidades parecían definitivamente en su contra. Se rompe el empate. Es 1-0. Este gol es el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al tener situación adversa. Y eso habla muy bien de ellos. Ahora hay que ver si le pueden sacar provecho a la situación. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Esa era de amarilla. Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Era un cabezazo. El cabezazo no encontró el arco. Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima iba a ser prácticamente imposible que la concretara. Vaya duelo. Ya la tiene de nuevo. Romo. Pelota para Gutiérrez. No. No podrá sacarle la vuelta a su oponente. Consigue el pase. Y despeja del peligro inminente. ¡Esta fue buena! ¡Cabalini! Mamita querida, qué bien la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. ¡Atención que está en zona peligrosa! Ahora el árbitro parece tener que conceder un penalti. ¡Y lo ha hecho! ¡Se lo pone al rival en bandeja de plata! Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¡Espectacular salvada de Jiménez! ¡A lo bueno, doctor! Ya está como usted, falló una oportunidad inmejorable. Oportunidades como esas se dan solo una vez en el partido. ¡Qué fea manera de fallar un penal! Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Ahora todos a correr para atrás. ¡Se escapó! Velasco. Busca el pase cruzado. Gutiérrez. Puebla. Debe marcar su territorio y defender lo que queda en este tiempo. Su entrenador se percibe nervioso, ¿eh? Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que la iba a alcanzar? ¡El cañonazo! Ese error por poco les cuesta muy caro. Hizo bien en ganar la pelota en la jugada anterior. La defensa contraria ciertamente lo ayudó, pero aún así mostró muy buena anticipación. ¡Ahí cazó al jugador! ¡Ese es un tiro libre! ¡No le pegó como quería! Rotondi. Gutiérrez. ¡Quiere superar a la defensa! Lo presiona con insistencia. No lo deja en paz. Hizo bien en despejar. Estaba bajo mucha presión. Cavallini. El árbitro Pita es el final del primer tiempo. Y ahí lo tienen. Ambos equipos se dirigen a sus respectivos vestidores. Y aunque hubo mucha acción en esta primera mitad, solo ha habido un momento trascendental. Las cosas están reñidas. La victoria se decidirá en los siguientes 45 minutos. Aquí están los jugadores. Señor Martinoli, estos muchachos como usted, traen el santo de espaldas. Están negados de cada portería. La realidad es que están jugando muy bien. Y si siguen así, seguramente remontarán. Aquí vamos con la segunda mitad. Puebla. No necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su plantamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Un pase bien medido. Gran pelota. Saca el portero con los puños. Un pase hacia la derecha. Rotondi. ¡Ja, ja, doctor! ¡Qué bien la hizo! La tiran al medio. Se apresura para alejar el balón. ¡Otra vez el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Qué gol espectacular! ¡Así se hace! Han ampliado la ventaja a dos goles. Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial. Mostró mucha fuerza y con postura. Muy bien, pero muy bien jugado. Son dos goles ya sin recibir respuesta. Uno por cero es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. Envío profundo a la carrera. Buscó el espacio. El centro... ¡Metió el disparo! ¡Ahí está el arquero! Bueno, alguien lo está haciendo bien sin duda. Hay un cambio en el campo de juego. Puebla. Aprovecha que se ha interrumpido el juego para utilizar su primera ventana de cambios. Inyectará un buen ritmo en la línea frontal. Puedo verlo causando problemas con su manera de correr. ¡Recibe el balón! ¡Atención! ¡Le pegó directo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡No hay quien los pare! Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. Una definición inteligente y de actitud corporal. Simplemente entendió lo que tenía que hacer y lo ejecutó de una manera sublime. Fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Ahora, ¿qué hizo la defensa? La verdad no se entiende. Marcaron muy mal y dejaron al arquero totalmente expuesto. ¡Quirúrgico! Una precisión absoluta. Este jugador se encuentra en su mejor momento. ¡Hatrick, amigos! Que no les quepa la menor duda, es la figura del partido. Pura eficacia frente al arco rival. Parece que tienen el control total. Si no es que absoluto, llevan 3 a 0. Y todo parece inclinarse cada vez más a su favor. Los goles siguen subiendo al marcador. Hay un cambio en el campo de juego. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Creo que quieren introducir un nuevo centro del ataque aquí. Ve a alguien y le envía el esférico. De buen. Pase filtrado. ¡Le pega! ¡Ahí va! Hay un cambio en el campo de juego. Número 5. Número 6. Número 2. Entran. Y no quiere comprometerse con el balón. ¡Qué buena buena la han colocado! Número 12. El árbitro no tiene la menor duda en señalar el manchón blanco. ¡Es un penalti! A probar suerte desde ahí. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. Ha colocado la pelota sobre el punto de penal. Y todo está preparado. ¡Gol! La metió un gol menos para remontar. ¡Qué calidad tuvo para definir! ¡Nunca lo dudó! Engañó el portero de forma fantástica. Nunca tuvo oportunidades en el guardameta. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! ¡De nuevo en el suspenso! ¡Montaño! ¡Ojo que es buena! ¡Ate el gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante anotación! El árbitro dice que estaba en fuera de lugar y el gol es anulado. El árbitro se tardó como 200 horas en darse cuenta que su asistente tenía la bandera levantada por fuera del lugar. Decepción y alivio en los equipos. ¡Nada que hacer! Y ahí viene otro cambio más. ¡Se está realizando un cambio! Un pase que termina causándole molestia al jugador. Tira. Pelota para Gutiérrez. Va a toda velocidad. ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Metió el disparo! ¡Y va para adelante! Coromeño. Lo obligan a retroceder. Rodríguez. Servicio largo a la izquierda. Gutiérrez. La pelota va al hueco. ¡Falta una decisión fácil y justa al final! ¡Falta una decisión fácil y justa al final! Arriba de puños el guardameta. Busca su delantero. Está cambiando de velocidad Impactó el balón Y eso fue sin duda deficiente Sí, esa fue una gran carrera Mostró la gran energía que posee Gutiérrez La controla Romo Va todo vapor por la banda derecha Forcejea y recupera el balón Y va para adelante Puede disparar, atención Excelente defensa, se mantiene alerta Gutiérrez Busca opciones, ¿quién se desmarca? Y pasa largo hacia la izquierda Romo Montaño No queda mucho tiempo por ver A esto le quedan pocos minutos de vida Gutiérrez La controla Rodríguez Buen balón hacia la banda Hace un buen intento por quedarse con el balón García Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos Y no, jamás iba a lograrlo Gutiérrez La juega hacia el extremo Burla su rival Rivero La tiran al medio ¡Cabezazo! Paradón, espectacular Parecía muy preciso ¿No crees, señor Martinoli? Bien jugado Amigos, es todo Se acabó el partido Parece que esta derrota ha tenido un gran impacto Y eso se puede sentir en el ambiente Las cosas van muy mal de tantas maneras Y el resultado era prácticamente inevitable Puebla Se les percibió tensos, nerviosos, apresurados Jugar de local, a final de cuentas, los traicionó Nos vamos Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches